Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a preparar unas ricas conchas blancas. Espero que les guste esta receta, de verdad, que lo hago con mucho amor para todos ustedes. Bueno, vamos con los ingredientes. Ok, estos son los ingredientes para estas deliciosas conchas. Vamos a comenzar con 6 tazas de harina, para todo propósito, harina de trigo. Estas son las medidas. Ok, 6 huevos, 1 taza y 1 tercio de azúcar regular. Esta es la medida. 2 cucharadas soperas de levadura seca. Quiero que chequen la diferencia de la levadura seca con el royal. Esta es la levadura seca. Esta es la marca que yo uso. Y una recomendación, no la pueden sustituir por el royal o el polvo para hornear este. No, no se puede. Este queda afuera. Tiene que ser levadura seca instantánea. También hay levadura fresca. 240 gramos de mantequilla derretida. Una taza con agua más que tibia. Tiene que estar, no tiene que estar hirviendo, pero la temperatura sí tiene que estar un poquito más que tibia. Porque es la que ayuda a que la levadura trabaje. Una cucharadita de sal. Esto es lo necesario para lo que viene siendo la tapa de la concha o la costra de la concha. Las voy a hacer blancas. Así es de que voy a necesitar. 150 gramos de harina. 150 gramos de azúcar glas. Y 150 gramos de manteca. Estoy nada más utilizando esta cantidad a ver hasta cuántas conchas me alcanzan. Pero si yo necesito hacer más, voy a usar nuevamente la misma cantidad para volver a hacer lo mismo y terminar las tapas de mis conchas. Ok, el primer paso es que voy a vertir las dos cucharadas soperas de levadura seca. Se revuelve muy bien. Tratando de no dejar grumos. Y lo vamos a dejar aquí reposar por unos 5 minutos para que haga su trabajo. Pero para que la levadura se alimente, lo que voy a hacer es que de la misma azúcar que voy a usar, voy a agarrar una cucharadita. Se la voy a vertir. Y le revuelvo. Ahora sí, voy a dejarla que trabaje por 5 minutos. Mientras la levadura está trabajando, aquí está, tengo la harina, las 6 tazas. Y le voy a agregar la sal. Se la voy a revolver muy muy bien. Como ha quedado, la levadura ya se esponjó, está haciendo su trabajo y es lo que necesitaba. Ahora lo que voy a hacer es que voy a vertir la harina aquí colándole poco a poco con un colador. Después de haberle vertido la harina, le voy a revolver muy bien. Así y poco a poco le voy a ir vertiendo los huevos. Ya que le he revuelto. Aquí ya está derretida y está a temperatura. No está caliente. Tiene que estar tibia porque si no los huevos se van a hacer aquí unos huevos revueltos. Y aquí es cuando le tienen que agregar el azul. Y aquí es un cajé. Y aquí es un cajé. Y aquí es un cajé. En este momento que se le está agregando el azúcar no estaba tan aguada la masa y ahorita ya se está aguadando por el gluten entonces no es necesario que le pongan más agua y lo que les va a necesitar esta masa es que se le se trabaje por un rato hasta que agarre una consistencia elástica después de haber amasado muy bien quiero que sepan algo de verdad no no utilicé yo nada nada más que lo que le integré desde un principio no le eché nada 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 de harina así lo dejé les voy a decir si van a sentir un poquito aguada al principio la masa pero de verdad no le ponga nada más porque si ustedes lo hacen de esa manera lo que va a pasar es que sus conchas no van a quedar suavecitas sino que van a quedar muy duras por haberles agregado más harina por querer terminar más rápido de la amasada entonces esa es mi recomendación a amasarla con calma tranquilos para que salga algo muy muy sabroso ahorita lo que voy a hacer es que en mi traste el mismo que usé le voy a untar un poquito de aceite aquí para podérselo este poner en todas las paredes de el traste la razón es porque cuando está inflando la masa si no tiene grasa en las paredes no va a permitir que infle no va a permitir que la masa se alce se va a pegar y no va a hacer su trabajo como es debido entonces ahora yo ya le integre la grasa en mi traste y mi masa esto es lo que voy a hacer la voy a hacer hacia adentro la volteo y la pongo de esta manera ahora si ya está lista para que yo la integre en el bowl que previamente engrase así la voy a dejar aquí por aproximadamente una hora para que infle la pueden tapar con un plástico con un o con un trapo de como éste lo pueden mojar con agua tibia y taparlo o con un plástico si se les hace más fácil y les dije una hora porque actualmente está frío pero si ustedes viven en una lugar donde está cálido nada más es necesario media hora bueno regreso con los resultados después de una hora mientras estoy dejando reposar la masa voy a hacer la preparación para la costra de las conchas ya tengo aquí como les había dicho la harina y el azúcar y ahorita le voy a agregar la manteca todo tiene que ser por las mismas cantidades y ahora si revolver ok como podrán ver así es como tiene que quedar ya está la masita para las conchas para lo que viene siendo la costra miren que esta masa ya quedó les voy a mostrar lo que ha pasado después de una hora le puse un plástico porque como aquí está muy frío ahorita de hecho ya en una ocasión cayó nieve así de que está friísimo así es como dobló su tamaño y ahorita la voy a sacar entonces la sacamos del molde miren qué bonita miren qué bonita está hermosa mi masa ahora la voy a ya que está así la voy a cortar a el tamaño que ustedes prefieran digo si las quieren unas conchas pequeñitas o grandes como ustedes gusten a ver vamos a cortar y como yo tengo aquí he cortado una bolita y como yo tengo una báscula yo las quiero chiquitas pero siento que así están muy grandes entonces como las quiero hacer pequeñas las conchas voy a ver de qué tamaño me salen así miren si no tienen una báscula vamos a ver esta bolita cabe en el pocito de la mano entonces ahora prosigue a pesarlas ok aquí tengo mi báscula la voy a prender y la voy a poner en en gramos vamos a ver cuánto me pesa ahí está en cero y la bolita que yo corté voy a ver cuánto me pesa ok son 65 cada bolita más o menos así le voy a dar de 65 a 70 y como les vuelvo a repetir si ustedes no tienen una báscula y si las quieren hacer así pequeñitas solamente lo que quepa la bolita en su mano ok me salieron 30 del tamaño que yo les dije ahora pues si ustedes los quieren hacer más grandes a lo doble les van a salir 15 ahora lo que voy a hacer con siguiente es ya estando mi mi este bolita la enrollo hacia adentro si y le doy una boleada como la voy a bolear de esta manera tengo mi mano un pocito y pongo mi mano así y le voy dando las boleo así tiene que quedar la bolita quiero que chequen esta parte si esto se tiene que ir como enrollando hacia adentro así que queden las bolitas ya listo entonces ya cuando acabé de bolear en una charola aquí tengo mi charola lo que fue lo que hice fue que la embarré con aceite y la enhariné le puse harina la moví para que la harina se le fuera así por todo ahora voy a poner las bolitas de masa y les voy a dar un espacio porque estas bolitas de masa van a doblar su tamaño nuevamente así es de que poco a poco vamos a ir poniendo las bolitas dándoles un espacio ok necesito darles este tip es muy importante cuando ustedes ya sea que tengan este ya sea que tengan o no tengan una tortillera como esta pues lo que necesitan solamente es apachurrar la masita que les quede redondita la pueden poner en un plástico y la pueden aplastar con un plato bueno es lo de menos ponen la bolita y les quiero dar el tip más que nada para que esto sea más rápido y fácil para ustedes ok ya que aplastamos aquí no aplasten tanto porque si no se les va a hacer muy delgadita la costa y no la van a poder despegar cuando ya la abran miren en este caso la despego primero de aquí la cierro le doy vuelta y la vuelvo a despegar de este lado y ahora si la saco porque si yo la hago de un solo lado y trato de sacarla con mi mano se me dificulta y así rápido se despega y ahora si a la concha miren la pongo en la bolita que ya esta bien esponjadita le aplasto ya que esta bien aplastadita agarro lo que viene siendo este y la pinto ahí quedo ya esta muy bien yo tengo este es una estampa la consegui en una pagina de internet aqui en Estados Unidos es muy dificil de conseguir estas cosas pero si ustedes tienen acceso en México o en otro lugar o yo les voy a dar indicar la pagina donde yo la consegui para que ustedes puedan este obtenerla la verdad esta muy económica vale la pena tenerlo entonces que hago con esto le pongo un poquito de harina asi y ahora si le voy a poner la estampa un poquito le hice una presion minima para que no se vaya hacia abajo ok asi es como tiene que quedar y asi le voy a hacer con todas las conchitas ok tengo entendido yo se pues que muchos no van a tener este utensilio que se necesita entonces yo les voy a dar un ejemplo si tienen una de estas cortador de pizzas o un cuchillito pues con esta es mas facil aun tambien pueden hacer cortes de esta manera asi formando las rayitas de la concha y tambien es muy 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 facil asi de esta manera entonces ya esta formada con este despues dejas reposar tu masa de 25 a 30 minutos y pones tu horno a 360 grados Fahrenheit a que se caliente metes tus conchas por 20 minutos y listo esto es lo que tiene que que salir esto es la textura que se debe de ver en tus conchas asi de esta manera tendras algo delicioso asi es como ha quedado el pan estas conchas deliciosas en este momento voy a partir una para que ustedes vean la textura como es que han quedado por dentro muy esponjositas déjenme les muestro como quedo ok pues miren como ha quedado la verdad es que quedaron super esponjositas eh trabajandolo como les digo miren pues bueno esto ha sido todo si les gusto este video les invito a que me regalen un like y se suscriban a mi canal si no lo han hecho muchas gracias mi querido los demás y 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